hola qué tal buen día a todos en este momento voy a facturar una factura de arrendamiento para casa habitación a público en general como podemos ver yo hace tiempo ya hice este vídeo que es facturar para público general en arrendamiento y servicios profesionales y aquí hubo un comentario aquí de pepe el toro precisamente hace tres meses lo hizo que hice muy mal vídeo el IVA no se cobra en casa habitación y además hay que poner el número de predial esto me hizo pensar entonces hay que corregir ciertas situaciones lo que pasa es que en este caso pues yo he estado investigando por mi cuenta todo lo referente a de hacer mi propia contabilidad y pues lo comparto con ustedes en este caso pues al parecer en este vídeo no no estoy tan correcto entonces tengo que señalarlo y yo creo que aquí en la misma descripción al final voy a poner el enlace para hacer correctamente la facturación de arrendamiento para público en general y más se trata de una casa habitación es decir una casa donde habita personas no familia o lo que sea pero que no sea negocio o otro tipo de inmueble no entonces este en este momento precisamente voy a hacer esa factura que aquí señala dice que hay que poner el número de predial pues sí entonces en este momento lo que voy a hacer es entrar al SAT para empezar a hacer la factura entramos aquí al portal sí muy bien ya que entramos aquí al SAT vamos a seleccionar aquí dice aquí donde dice factura electrónica y seleccionamos aquí donde dice cancela y recupera tus facturas escribimos el RFC en este caso y también la contraseña y aquí escribimos el captcha lo cual son letras y números tenemos que escribir estos que se encuentran aquí y ya que escribimos todos los caracteres que están aquí vamos a hacer clic en enviar como pueden ver entramos aquí a la facturación 3.3 porque lo vamos a hacer de esta manera todo el año 2022 se va a estar utilizando y yo por lo pronto voy a estar aprovechando esta esta versión para explicarles también cómo hacer la factura en este caso para casa habitación pero con esta versión entonces ya que estamos aquí aquí ponemos genera generación de cfdi y aquí vamos a seleccionar configuración de datos versión 3.3 hacemos clic es por eso que entre en la cancelación y recuperación de facturas para poder entrar a esta versión ya que ya que estamos aquí tenemos emisora receptor comprobante y complementos estamos en este primero vemos que estos datos estén correctos y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar otro y aquí vamos a escribir el rfc genérico el cual es x a x x 0 1 0 1 0 1 y tres ceros al final aquí en nombre o ración social vamos a escribir factura público general y aquí en donde dice uso de la factura vamos a escribir la de la de gastos en general g03 ya que hemos escrito estos datos queremos que todo esté bien vamos a dar clic en siguiente y pasaremos a esta de comprobante siguiente y aquí se ve ya el comprobante aquí vamos a escribir la serie que en este caso va a ser a y aquí el folio va a ser el número 22 con él con la tecla tap pasamos a esta parte de acá y aquí vamos a confirmación vamos a escribir también 22 no se observa pero le escribimos el 22 aquí en condiciones de pago vamos a escribir contado y ya que hemos llenado estos datos nos vamos a aquí a donde dice conceptos y aquí vamos a hacer clic en nuevo aquí es donde vamos a llenar estos datos en la clave vamos a escribir la siguiente clave que es esta que está aquí 80 131 500 y que dice alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones aquí vamos la 48 unidad de servicio aquí cantidad está correcta 1 aquí la unidad va a ser 48 que es de servicio no se puede medir por eso se pone esto que es lo mismo que es como pueden ver está aquí el número de aplicación no vamos a escribir aquí nada y aquí dice que es arrendamiento de propiedades aquí en descripción pues hay que aclarar el hecho de que se trata de una casa habitación no entonces como yo recomendaría sería de la siguiente manera así así lo recomendaría así como lo voy a decir arrendamiento de casa habitación a público en general del periodo del mes en este caso el mes en el que estamos en este momento y con él como señala pepe el toro en él con el número de predial y aquí sé que se ve el número de predial ok aquí es donde se va a escribir ya no la base no es que la base como lo hice en el otro vídeo se va a escribir el digamos ya el neto y con él con el tap vamos a ser aquí y aquí queda el importe con el neto porque es una factura en la que no se traslada el iva es una factura global y además al ser una casa habitación pues este como lo señala pepe el toro aquí precisamente aquí que dice que muy mal vídeo el iva no se cobra en casa habitación y además hay que poner el número predial que es precisamente lo que estamos haciendo entonces regresamos acá y pues lo dejamos con el neto ya que hemos escrito el neto hacemos clic en la casilla de impuestos aquí y van van a ver que aquí va a aparecer otra pestaña entonces hacemos clic aquí en la parte de la pestaña y vemos que vamos a ver que hay retención y traslado aquí vamos a hacer clic en traslado y aquí vemos que la base pues es el neto en este caso se recibió y aquí y seleccionamos el iva en este caso el iva y aquí vamos en donde dice tasa o cuota vamos a seleccionar exento o sea está exento precisamente por ser casa habitación que es lo señaló de manera detallada en la descripción queda exento de el iva ya que hacemos esto vamos a hacer clic en agregar y aquí vemos que este ya se agregó en este caso está exento y vamos a volver a hacer clic en concepto ya que vemos aquí en concepto vamos a volver a hacer el agregar y como pueden ver ya quedó listo no hay iba trasladado porque también aparte de que es una factura global es una casa habitación y en este momento ya podemos nosotros sellar el comprobante entonces vamos a sellar lo y para sellarlo pues vamos a utilizar el sello y la la llave entonces vamos a seleccionar el sello y aquí vamos a seleccionar la llave y aquí vamos a escribir la contraseña ya que escribimos la contraseña vamos a hacer clic en confirmar luego en firmar y como pueden ver ya está listo para descargarse entonces vamos a hacer clic aquí y ahora vamos a guardar ahora el pdf en el lugar correspondiente pero también vamos a descargar el xml muy bien y de esta manera pues este ya queda la factura para un inmueble de casa habitación en el que en el que como comentó papel toro no se cobra el dinero de la casa habitación y bueno espero les sea útil este vídeo y nos veremos en próximos vídeos con más tips y consejos hasta la próxima y